pero qué lo más que pude la verdad es que bullying 47 es todo un poema ir en la cara de bullying a reaccionar con este con este trabajo no que le estaría haciendo esta doctora en este centro odontológico pero todos sabemos que esto es algo para un tipo de promo no para este doctor donde él se realiza lo que sería sus cambios en sus dentaduras y es acá como se puede ver esto tan jocoso y de esta manera a la vez un poco seria al inicio de este vídeo señores quisimos compartir con ustedes este vídeo para que se puedan reír un poco así que pendientes a su canal y ¡Suscríbete al canal!